¡Aquel amor que se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡Aquel amor que se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡Aquel amor que se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡Aquí ya no hice bien el referente! ¡Porque estaba aquí! ¡Nadie te lo quita! ¡Aquel amor que se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡Adiós y amente! ¡No estaba para nosotros! ¡Y la tima me da! ¡Aquel amor que se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡Tanto depresión y tanta frialdad! ¡Ay! ¡Me recuerdas a todos los demás! ¡Porque se perdió! ¡Como una estrella bua! ¡El corazón se endureció! ¡Más duro que la roca! ¡Más duro que el salamento! ¡Oye! ¡Tum-tum-tum-tum! ¡Por ahí va allá! ¡Of Kirchner! ¡Karrakajá! ¡Se ini Вnom rus! ¡Karrakajá! ¡X sawitra Tome La Raca Dan! ¡Qué-a faire! ¡With Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! Se lo lleva a la corriente Y comprenda que contigo ya no quiero andar No puede ser, no queda nada No puede ser, no puede ser, no queda nada En mi corazón he hecho pedazos Ya no queda nada, todo es un fracaso ¿Para qué seguir insistiendo? Si no vale la pena, mandale nada Se lo lleva a la corriente Y comprenda que contigo ya no quiero andar No queda nada, no puede ser, no queda nada Júgate con mi cariño Y me trataste como un niño Y ahora es ahora queriendo que con eso consistara De nuevo, lo que se perdió Y comprenda que contigo ya no quiero andar No puede ser, no queda nada No puede ser, no queda nada Oye mami, le voy a tener que decir Que lo que pasó en el pasado Y se quedó en el pasado Y está acabado ¿No sabes qué? Mejor vamos a hacer una cosa Déjame decirte el tuturutu Calabaza, calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Ay, no me importa lo que tuviste Calabaza, calabaza Y viviste como el abacero de mayo Calabaza, calabaza Y no dejan de cosas buenas Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Anda! Un aplauso, un aplauso, bien aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a California!